El asunto no es que la gente esté tratando de negociar prestaciones, el asunto es que los están inclinando a aceptar el 50% y renunciar al otro 50% del sueldo. Y que les dicen que no lo haga, lo van a sacar. Es algo ilógico y razonable. Son alfabetos los que dirigen ahí el Departamento Legal de la Municipalidad. El muchacho no sé qué pensará, porque eso es ilegal. El artículo 3 del Código del Trabajo claramente dice que eso es nulo de derecho. Y si él le dio esto, yo tenía que saber ese artículo. Ahora, con este nuevo proceso del Código Penal, ¿hay algunas modificaciones? En el Código Penal hay una figura nueva donde habla sobre la explotación ilícita del trabajador. Donde le usan la intimidación, entonces le aumentan un cuarto de la pena de uno a tres años. Y multa de 10 días a 300 días parece que es. El abuso de autoridad es penal. Solo está que esa gente vaya al Ministerio Público a denunciarlos. Ahora, con esta pandemia vamos ya alrededor de los seis meses. Según el cálculo, las prestaciones se hacen en base a los últimos seis meses. ¿Cómo quedaría este caso, que es una emergencia nacional, mundial? Es una pandemia. ¿Cómo quedaría este caso para cálculo de prestaciones? Mire, el decreto de emergencia no habla que él va a pagar la mitad de sueldo a la gente. El Código del Trabajo es bien claro. Es verdad que hay un estado de excepción y todo está parado. La diferencia es que ellos están aprovechando esto para que la gente, al pedir prestaciones, se vayan con el 50% de los últimos seis meses del salario. Es ilógico. Pero las personas que están siendo intimidadas, ¿dónde deben ir? ¿Dónde deben recurrir para tener un amparo de sus derechos? La Fiscalía está abierta ahorita. Ya pueden ir a la Fiscalía a denunciar esto por el abuso. Porque el Código Penal de la Figuránica, como le estoy explicando, los ampara. Ahora, abogado, es bastante insólito que en estos momentos la municipalidad debe alrededor de 80 millones de lempiras en los meses que van de la pandemia a proveedores y a contratistas. Una de las grandes partidas presupuestarias del municipio va enfocada a esa línea. Tal vez en comida, en combustible, pueden deberes de dinero, pero ¿qué han hecho los contratistas? Nada, se lo ir a cerrar las calles nada más y recoger la tierra otra vez. ¿Es un problema serio? Es un problema serio para la economía del municipio. Más que estar talada, ¿y hoy termina lo de fregar? Sí. ¿Verdad? Es razonable, vas a ver de que han gastado bastante, pero no es para que sean 80 millones, porque en estos momentos la municipalidad está parada, no están trabajando. Tal vez, aguas de Choloma, que sí hay cuadrillas para trabajar todos los días.